en la zona de Salvador Civit, porque esta mañana un grupo de cuatro familias realizaron tres cortes. Uno sobre calle Salvador Civit, frente a la escuela del barrio La Estanzuela, otro sobre Corredor del Oeste, a metros de la bajada Salvador Civit, y otro sobre calle Asia, dentro del barrio La Estanzuela. Lo cierto es que estas personas estaban reclamando por un desalojo, motivaron el corte, y una de las consecuencias más graves fue un choque que ocurrió y que hablábamos en el noticiero a primera hora. Se trata de un choque entre dos autos, un Volkswagen Gol rojo y un Chevrolet Corsa, que al ver el corte que se estaba iniciando, frenaron bruscamente, chocaron entre sí y dos personas resultaron heridas. Sebastián, uno de nuestros televidentes, luego del comentario inicial, con Gustavo Becerra, el jefe de la policía vial, acerca de estas dos situaciones que habían ocurrido en el Corredor del Oeste, preguntaba efectivamente si una era consecuencia del otro. ¿Esto está confirmado entonces? Sí, 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 está confirmado, porque el piquete, en ese momento, se arma en la mano que va hacia el norte. Allí se ven claramente que están las gomas. Si bien el piquete fue en la mano que va hacia el sur, al parecer, y según algunos indicios, se habría intentado extender el piquete hacia la mano sur, lo que motivó, no sabemos si de manera directa, por parte de las personas que estaban realizando el corte, o por un susto de la conductora, lo cierto es que, de alguna manera, indirecta o directamente, todo parece suponer que el accidente se habría motivado a raíz del incidente del piquete, mejor dicho. Sebastián, estamos compartiendo algunas imágenes de lo ocurrido, reiteramos, hace ya varios minutos, en el Corredor del Oeste, una manifestación y, posteriormente, un incidente vial con dos vehículos involucrados. Así quedaron estos coches, así actuaban los bomberos, más temprano en la zona.